buenos días mis amigos como están del youtube aquí mira está por esta mañana muy fresquecita como está florecido la chery todas las líneas cargadas de flores y tomando un videíto en la huerta de la chery aunque se aprecien como ha florecido bien los árboles de la chery así pues dile manita para arriba un like para que podamos seguir subiendo más fotitos más videíto y disfruten de todo este ambiente de las chery que están floreando saludito fue a mi gente que estén bien feliz sabadito y disfrútenlo como yo lo estoy disfrutando acá entre las flores